hola qué tal amigos bienvenidos al canal de acordeón Reggio Monterrey el día de hoy vamos a tener el tutorial de la canción estar contigo del grupo pesado vamos a estar utilizando un acordeón de fa escala de do mayor y registro clarinete y bandón sin más preámbulos comenzamos e 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!